yo grabo vídeos de youtube y canto su hijo y mandó un dinero para regalar una bicicleta a un niño que yo grabo a ver compachemos a ver ya estápalo estápalo tiramos a pecho tiene este que está aquí Brandon y 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 son iguales negro con rojo y negro con verde a ver la negro con rojo y negro con verde a ver la negro con rojo un fan mando dinero la vamos a completar porque esta es mas cara que la otra si si ca ca tu madre mira gt original cuadro gt todos todos gt va si ca 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 a ver usted que tiene el estilo acá tumbadona acá jajaja jajaja vamos a llevársela entonces está perrísima ya está ajustado los frenos y eso eche el aire porfa nos la vamos a llevar le va yo creo que el chemio se va a emocionar mucho porque es un gran bicicleta una gran bicicleta cuando yo estaba morrido se usaba mucho esto de la noca la bicicleta y nunca tuve yitiva pero pues ahora el compa chemo la va a tener mira 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 aquí nos regalaron unos diablos para que se mire mas perrona traba y suba a alguien mas esta muy bien perrísima ahora con los diablonas para que traigo un chango allá atras jajaja y le luce machimba y le luce machimba negro pues mira bien perra y ya jodido que no ha tenido perra no tiene él no tiene él no tiene los demás tenían jodidas y eso pero este no tiene y pues ahora ya va a tener un baicón o no la mas perra yo creo que hemos rifado esta es regalada que esta dando que esta dando jajaja le va a asegurar el señor vende verdura aquí debe ser este señor el compa Nica me voy a parar loco a decirle que su hijo fue el que nos apoyó para eso no le causa a ver buena oye usted es Nica quien es el señor Nica usted mire mucho gusto yo me llamo Juan Carlos me dicen grillo me dicen grillo yo grabo videos de youtube y canto su hijo mando un dinero para regalar una bicicleta a un niño que yo grabo si y ahi la traigo la bicicleta que bueno y vengo a agradecerle por tener un hijo un hijo chingon ha de haber creado un hijo chingon porque hizo esa buena caridad si es y usted vende verdura si señor y de cuales tiene ahorita para comprarle tambien ahorita a ver puros tomates si ahi lo vamos a regalar cuanto va la bolsa a 20 o a 15 no no se preocupe viejo hasta propina le vamos a dar porque que va a ser famoso a ver a ver compañica que roya viejo como le va que andamos grabando cuanto dijo que valia a 20 no quiero que le la lleve a 15 a ver le va pues aqui con el compañica el papa del chaval que que dono la bicicleta vamos a comprarle todos los tomates y lo vamos a regalar porque pues yo no me los voy a comer todos ahi esta deme toda la java cuanto es? no por gracias adiós su hijo viejo ay que bueno es mi amigo andar de cuadra asi porque es lo que debe hacer uno pura cosa buena pura cosa buena viejo y se le multiplica uno porque tambien hay gente que se suma a ayudar cuanto es? tiene 250 no mas sabe que viejo? vende ya me vendio todo si pero quédese con eso para que lo vuelva a vender me voy a llevar la pura bolsita para regalarla si eso vuelvo a vender no hay pedo me voy a llevar esta ayúdeme a echarle a la troca arre permiso un día que venga mas seguido jajaja gracias compañica hermano mio oiga yo no me gusta venir aqui contigo porque nunca me cobran y eso es donde me gusta ir pero no me cobran viejo viejo echa el aire antes le puede hay mero para que los otros tomatitos los venda otra vez y le saque a otra feria bueno pues muchas gracias ahí nos checamos no? por favor se paga viejo y gracias por tener un hijo asi no gracias a dios que asi salio pues ánimo que le vaya muy bien gracias nos vemos pleba la neta este tipo de cosas a mi me encantan me llenan de de vida no se me emociona porque osea su chavalo yo a lo que veo que el chavalo no se como se llama va el compa Woody es amigo de el eh a lo mejor no vivio las riquezas económicamente de morrillo pero a lo mejor fue rico en 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 crianza con su papá buenos valores no los conozco pero se ve que el señor este es humilde y que es una buena persona entonces si el chavalo pero ahora que se fue a estados unidos mando dinero porque esta generando obviamente a el tampoco se lo regalan va pero el quiso regalar una bicicleta y pues yo le devolví algo del favor a su a su papá y a su papá a lo mejor le puede llevar a otra persona y esa cadena de favores de cosas chila es lo que hacen que el mundo gire perrón así que pleba le mando un saludo a toda la raza y quédense porque hoy se graba el video de los soñadores el corrido acelerados y remangados y toda la raza de guamuchis alrededor os invito que le compren verdura al compa nican que se pone en el gualdos en el centro de guamuchis vayan y cómpranle consúmenle en vez de ir a otra frutería vayan con ese señor que no tiene un puesto establecido si no se pone en la calle a vender por favor digan que van de parte del compa grillo no 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 es por promoción ni nada simplemente vayan a ayudarlo al señor pleba pues aquí venimos listos venimos aquí de colores y la chingada venimos llegando a Los Ángeles para grabar desde detrás de cámaras del video y también pues quédense para la reacción de Chemi a ver cómo reacciona con su bicicleta nueva que eso lo quiero ver están listos todos mira mira que tiene reparado Valente ahí están listos toda la plebada vayamos para la casa del poncho qué rollo cómo anda la plebada listos para grabar un éxito el corrido acelerados y remangados qué bonito cómo anda la plebada pues compa Clarence qué bueno que vinieron compa Woody compa Chemo qué dice compa Joel y el valentón qué dice pa listo para reparar la bici macizo a huevo y el corico la estrella pues el corico el que va a cantar ahora qué han sabido de él anda cambiando ah Mirandita qué bonita viniste en la bicicleta verdad vas a salir en el video de los soñadores sí cópate pues qué onda la hermanía de la Miranda también más alí claro que sí compa Clarence qué bueno que vinieron porque qué bueno que yo quería que saliera usted en el video también sí sirve el poderoso señora en este poderoso vamos a salir sí tiene la llave ah bueno fiero porque en este tema vamos a salir para el video oficial nos vamos a trepar en el triciclón y los niños en las bicicletas ay che mio es tu carnalito sí cómo se llama el viejón Mateo el compa Mateo anda rifando el viejo compa Mateo saluda a la cámara ¿cómo la ves valiente con el Mateo? no porque te parece se parece ma no está más guapo Mateo a ver usted compa el triculo porque no tiene bicicleta verdad jálese pues a ver chepo no te vayas a voltear pa agua a la barra más allá del chemo vamos a ir adiós los que no tienen bicicleta unos van a ir en el triciclo también y hay otros que van a ir caminando porque todas sus bicicletas están descompuestas eh ahorita ya vamos a grabar ya casi ya viene ponchuela plebada plebada hay una sorpresa ahorita para alguien a ver venga nos va a remangar a ver remangar deténgase deténgase porque hay una sorpresa para alguien a ver las bicicletas todas las tienen fregadas va pero hay alguien que no tiene bicicleta compa chemo nunca has tenido bicicleta no he tenido una quédese ahí dejó porque le tenemos una sorpresa a ver compa chuy hágame el paro ahí hey está pegaso al chemo no mira a ver cuánto mira nada 5 ahora si latinaste a ver no vengan para acá no vengan para acá no vengan para acá bien se voltearon a ver pues la sorpresa para el compas a ver a ver ya tápalo ¿qué? ¿cómo está? una perra una gítmica original mira mira, mira, otro que se cayó con cuidado, por eso se chingan los rines a ver compas Chemo a ver, repárala, repárala alul viejón mira, compas Chemo se va a llevar a alguien en los diablos porque trae diablos pero Valente tiene bicicleta a ver Chemo, ¿te gustó? sí venga para acá pues ya churro ¿le gustó o no le gustó? ¿la vas a cuidar? yo quería llorar no quiero saber que la vendan o algo este es un regalo que se lo hizo un fan no se lo regalé yo se lo regaló un fan no quiero saber que la venda, quiero que se la acabe jugando, paseándose pero cuidándola también, ¿sale? tópese pues, felicidades mijo el tocho era bien patinete el viejón ahora no me voy a remangar mijo ¿qué mijo? nomás no te parques en esta calle hay que despejarla nomás cámbiate pa de hecho pare, si parece el Joker a ver voltea y está igual de loco que el Joker más o menos ahí le hacemos la lucha ¿y el Rangón también? ay, el Jokerzón el Jokerzón compa Rangón viejo brilla el viejo plebada pues ya estamos todos reunidos aquí mero en la calle del toro a punto de iniciar la grabación se va a poner perro plebada este corrido la va a reventar van a ver para cerrar el raya con rocha y llorba compa clarence plebada ya estamos perfilados aquí vamos a empezar a grabar y llevo un caballo por allá el ponchelo va a pedir un caballo ¿ya se le fue el caballo Rangón? va a poner para abajo hijo de la chingada ojalá y pueda agarrar el caballo para grabar pero allá abajo nunca se ve el caballo pelón está grabando entre madre y madre hagan es mejor para que se va a ver el perro el video no, no chico hey Cory y cuando empiece a cantar somos de barrio y la chico con el valente así de puño ¿verdad valente? si 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 hubieras pedido los motos se ve por favor vamos a ver me hagas para mirar voy yo voy así Willy ya arriba los soñadores viejo así nomás espérate voy a terminar y escen empuque 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 ahí voy yo ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Muchos goles, vamos a acabar! En el estadio que los vio ganar, coronarse campeón, es plebada. Plebada, para que esperen este vlog porque va a estar bien chilo. Todo lo que estamos haciendo lo estoy compartiendo porque así se graban los videos oficiales. Es el primer video oficial de los niños y espero la pueden machir. ¡Venga, venga! ¡Muchos goles, vamos a acabar! ¡Venga, venga! ¡Irenlos! ¿Qué, Mirandita? ¿Son amigos, va? ¿Son amigos? ¿Qué? Están chiquitos que adelantados estos plebes, la neta. Bien prestada esta Mirandita. No, no, güey. ¿Qué tímidos salieron los plebes ahora? ¡Ahí viene el dron! ¡Eh, los de uniforme! ¡Vénganse para acá con el patas! ¿Qué andamos, plebada, grabando aquí en el estadio? Aquí vienen llegando a los Siris y la Dani, el compa Cristian, porque se quedaron en la carretera por venir a grabar el video. Llegaron muy tarde, pero llegaron, gran dioba. El surón falló, pues, porque alguien... No le checó el agua, pues. Que se camuflajó para decir que él no fue. Se pintó los pelos para decir que no lo había agarrado. Lo bueno es que están aquí, Miranda, lo bueno es que llegó tu mamá, va. Míralo. No nos pela por la cara ira. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo de amigos. Un abrazo, hombre. Oye, oye, pero yo tengo un video que grabé hace días que le di un beso al mapecho a la Miranda. ¡Qué serio! ¡Qué serio! ¡Te están poniendo los huevos! ¿Cómo la ves viejón? ¿Usted es interesada? ¡Sí! Y que no me digan en la esquina. ¡Ya me dejó! ¡Y que no me digan en la esquina! ¡Ey, saque la moto y va a ver que te va a capear la motona! ¡Nos manda la moto a salir! ¿Qué pasó, Miranda? ¿Quién anda con otra? ¿Quién anda con otra? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sebrín! ¡Sebrín! A ver, mamá. A ver, digan la raza aquí en los comentarios. ¡El Grinch! ¡Di, no me gusta la Navidad! ¿Te presto el pedo? ¡Di, no me gusta la Navidad! ¡No me gusta la Navidad! ¡Ay, pero los plebitos bien que te gusten, eh! ¡Ey, qué, qué, qué! ¡Plevada! ¡Vamos a hacer como que el Corico mete un gol, y nosotros somos la porra y vamos a festejar! ¡Al lado! ¡Ara, Corico! ¡Ara, Corico! ¡Bueno, la lleva, la lleva! ¡No me gusta la Navidad! ¡No me gusta la Navidad! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me gusta la Navidad! ¡No me gusta la Navidad! ¡No me gusta la Navidad! ¡No me gusta! ¡No me gusta la Navidad! Y aquí vamos a grabar aquí en la Colonia de Los Ángeles Vamos a parquear La Suburban, la Benz Y vamos a cantar el playback, el musical Los previews uniformados Y nosotros también Entonces quédense este video, pleba Porque al rato vamos a ir para Culiacán A grabar en el Goche, en el Box Así que se va a poner bueno, pleba Ánimo Era el primer guapo que miro aquí Artista este viejón Vámonos a pecho Ahí voy Fuga, fuga, ¿cómo mereciste, pa? Bien Tiro Vamos a grabar, pues ¿Vamos a grabar el éxito o qué? Sí ¿Cómo se llama el éxito? No me acuerdo ya Acelerados Y arremangados Y arremangados, viejo Ahí está toda la gente iría Toda la bola reunida A ver, Chemo, voltea Elegante en la balcón Un parrangón viejo ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver Sí ¿Qué onda? Buenos días ¿Qué onda? ¿Qué onda, Valentón? Ya hice un video de ahí, güey Andan al tiro los plebones Y los plebones Oh, perro Los soñadores bien puestas Claro Como hueso, pa Ese es mío ¿Qué es, Chemo? ¿Te has paseado en la bici o no? Sí Le has sacado bastante jugo ¿Ya te chingaste el freno? Sí A ver Como que le falta ajuste nomás No, vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar Adiós ¿Quiénes son? Nos vamos a dejar con la duda Hay papel Ahí, a ver Díganle, díganle Díganle, díganle Eh, 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 eh Plebada, pues aquí aparecimos Estamos en Culiacán de una Estábamos grabando Guamuchi en el musical Ahora estamos aquí Vamos a grabar otro musical Empechadrado, viejo compacori Casi no es bélico el viejón Pero por mientras Nos vamos a pegar un encierrecillo El Ponchuela y yo Y el Corico Contra el Cristian, el Ringo Y el Valente Cierrecito de volada Para desentumirnos Antes de empezar a grabar aquí Le va a salir una retita Era, somos yo El Cristian ¿Dónde está Ponchuela? ¿Dónde está, güey? Ponchuela, el Valente Y el Ringo ¿Dónde está el Ringo? Allá está adentro ya Allá está adentro Contra estos chavalos Que acabamos de conocer Saluden a la cámara, flores Todo el juego Todo el juego Todo el juego Ánimo Aquí está el equipo De soñadores Contra Los desconocidos Los infantiles Vaya son los soñadores Y aquí está Mapecho Rango Y el Rango El Jan El Jan El Willy El Willy Con una carita ¡A la Cabe! El Jan ¡Esa! ¡Una para abajo! El tristuro ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Calete, calete, te te fue mi hijo Ahí está el cepillo Ahí van a traer a Cristian ¿Todo bien? Ahí está el cepillo Pégale el cepillo Agua No te quites el cepillo Me acabaron el cepillo A los morros ¿Habieron visto el pecho de tierra? Ni uno me va a pegar El único que estaba aquí Porque Cristian terminó el juego Me asustó El malete me dejó un chacaleo Mira Donde no tengo Te acabo la nalda Te acabo la nalda Yo le pegué a alguien que estaba allí en la cabeza Valente, rápido, ve ¿Viste? Ya, ya, ya Yo lo llevaba de aquí Yo estaba ahí Y le tiré Si te hubieras levantado antes aquí No hubieras chacaleado Yo quería acomodarme la medida Para llegarle por atrás Sí, yo llevé por aquí Aquí hay una decena Me tiré el mantelo gateando Al último yo me metí ahí Y me acabé de la casita Y desde allá le tiraba de la casa arriba Y le pegué en la nuca a uno Yo al morro le pegué atrás Es que está ahí Es que está ahí Dos, tres Mira bien pero te miran bien también Yo estaba escondido allá Eso, eso, eso Otra vez Una más, una más, una más Ya casi la tenemos Dos, tres Eso, eso Pum, pum, pum disparando Eso, eso Corte Queda ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Otra vez, Willy Otra vez, Willy Corte 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 Ahora Willy Se le anda cayendo a pedazos todo Está como el chavo levanta algo y se le cae otro Venga, venga Ahora Willy Una Chemo, te ves, se te pega Dos Tres Ahora Willy Vamos a chacalar a alguien, Willy Felón, felón, felón Calate Ahora Chemo, ahora Chemo Vuelta, 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 dispara Allá Está asustado lento, pensó que tenía bala Otra vez, una última, una última Pero, Chemo, cuando te des la vuelta Está, 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 está Cuatro Corte Bien Chemo Dos Tres Tres Mira Chemo Para arriba Para el cielo, tiro Vaya a mandar un chanate Vaya Ahora sí, plebe, ¿ya están listos? Sí Ahora sí nos vamos a agarrar entre todos Ay, pero Poncho, güey, anda bien culón ¿Por qué? Porque trae un pistolón A ver, Poncho Eh, güey, trae el más perro Puro dióquil Puro dióquil, está en una bazooka, a ver, pedo Ahora sí, pleba Nos vamos a agarrar entre todos, ahora sí Nos dieron una partida Quejón, ¿cómo se llama aquí el negocio? Militerzona, güey A ver, aquí lo va a grabar el logo, mira Militerzona, zona militar, pleba Aquí en Culiacán, la neta, es el más perro que he visto yo Militerzona, pleba, vengan para acá Está bien perro, aquí, te viene por el forum Todo el malecón Hasta acá, hasta el final, termina el malecón, sigues derecho Y vas a llegar aquí, va No hay, hay letreros aquí Terminando el malecón Pues la tercería, derechito, un kilómetro yo creo Aquí estás, Militerzona La limita, se llama A ver, van a ser los grandes contra los chiquitos De una vez Se asustaron en caliente Pero no, vamos a seleccionar bien los equipos A ver, el equipo, Willy contra más pecho A ver, no, no, la pelea, la pelea Espera, pelota tiquera A ver, no, la pelea A ver, al rango, al rango, al rango A ver, al rango, al rango A ver, este es nuestro equipo A ver Vamos, pecho, rango, Cristian Brandon Tú acabatelo el rango ¿Estás listo? Una, dos, tres Ya estamos listos, pleba A ver Como negocio para grabar Y tirar balazos al mismo tiempo Le van a, no le voy a grabar mucho Voy a grabar lo que pueda Porque si no me van a matar aquí Pero esto es parte del video Y le está quedando perrísimo Aquí anda un drone arriba A nosotros volando No veo nada Tira más pecho Tira más pecho Tira más pecho Tiene este que está aquí Brandon Brandon Avancen, avancen, avancen A la, a llegar con el Cristian Uno va ese para allá Este para allá Ahí te voy Tú conmigo, mapecho Sí Allá está el Cristian Avanzando el viejo Oh, perrito Te miras placoso, mapecho A ver, tírale Ya, 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 no tiras a los tontos Pero va, terminó la partida Estuvo muy perrona Se nos acabaron las balas Me pegaron una aquí En la pura frente Ya que había terminado el juego Y no sé si fue el Cori O fue el rango de nuevo ¿Parece que me pinté el pelo, ma? Así me lo pinté Tírale, al tamo Uno ¿Al quién? Tíralo más, tíralo más, tíralo más Ahí, ya la acabaron Ya la acabaron Ay, che mío Aquí venimos a ¿A cómo? A matar el hambre, ma? Macario Romero ¿Y la última toma ¿Cuál va a ser, pues? ¿Te pegaron un plomazo a la nariz o qué? No La embarcador A mí no me pongo nadie Sí Le va, vamos a recargar pila aquí comiendo Porque vamos a la última cena del video ¿Qué es? ¿Qué va a ser, Corico? Con los guantes Echar Putazo A echar guantazo, Flada Chingazo, pues Con los guantes Al gimnasio de box Que yo iba Y ponchuelas también Pero lo único que me ayudó Fue el grío Me dio un motivo A ver, dónde pegué el balazo Aquí ¿Qué? 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 Le pegó uno aquí Le pegó uno aquí Y uno aquí En el chaleco ¿Quién hizo esto? Mira, estaba tomando yo mi agua Y alguien le tomó y le tomó Y dijo tiburones No son tiburones Son ballenas Mira nomás Dicen que fue un morenito Peloncito No, medio peloncito Peloncillo Pero no sé quién Willy, ¿Quién fue? Yo no sé Yo no tengo agua ¿Eh? No es de piña Yo no tengo agua Es que piensa que es de piña ¿Quién tomó esta? Este fue ¿Quién? El Brandon Tira ¿Tú cuentes Brandon? Se ahogó Se está ahogando Pérenle la espalda Estamos aquí ya en el gimnasio de voz Estilo mexicano de voz Aquí veníamos ponchones Y yo a entrenar Y pues antes de la grabación Los players quieren pegar un cierre Bueno, ya se pegaron como unos cinco Pero les voy a grabar aquí El corico contra el Brandon Una, dos, tres Topo los guantes Vámonos 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 Iván Iván Tira el Brandon Tira el Brandon Arremángase, arremángase Tira el Brandon Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Lo que hago ¡Gracias! 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 Tú dices, Brandon. ¿Seguimos? ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Ya, Brandon? ¿Ya? ¡Mamá, que me peguen en la cara! ¡Agua, puro renete! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te va a ir a la cara Ponte el partido de alguien más y me bofeas ¡No, no! ¡Gracias! 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 No, no, quería que te cayera ¡Gracias! ¡Gracias! Él es boxeador profesional, va a tirar uno, los que aguante, los que aguante. ¿Vos con uno no más? ¿Para qué quieres más? Sí, sí. Es que me voy a sacar el aire, güey. Saliste rojo, güey. Tienes que apretar, güey. Tienes que apretar, ya. Tienes que apretar, güey. Es dos de oro. Tírele, tírele, págale, tírele, págale. Si me voy a pegar con cinco, ya me le ganas y me hago un peo. Tres, dos, cuatro, acción. Vamos, 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 vamos. Arriba a pecho. Tírele, güey. Tírele, 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 tírele. ¿Ese compadre? Ándate, 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 ándate. Eh, aquí, aquí nomás. Esta esquina, esta esquina. Aquí, aquí nomás. No sé que tienen recio, tienen ese espacio. A ver, a ver, a ver. Otra vez se van a dar los... Ay, grábalo así cuando se hincha. Ah, grábalo. Espérate, está mi hermano, Willy. Sí, eh, Willy. Hinchate, hinchate. Hinchate, hinchate, hinchate. ¡Hoy de verga! Acá, 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 acá. Véngase pa' acá. Bien. Aquí, aquí, aquí. Jálate, jálate, jálate pa'. Jálate, amigo. ¡Viva!